Se pueden ver en las calles, en los comercios, en restaurantes e incluso en una pasarela. Es el homenaje que Calahorra ha dedicado a la huerta y la verdura, que ha monopolizado por completo la vida de esta localidad riojana en el marco de las decimosextas Jornadas de la Verdura. Con el fin de demostrar los diferentes usos que tienen coliflores, pimientos, acelgas o alcachofas, Calahorra ha mostrado al visitante la gran calidad de sus productos hortícolas, pero no solo para degustarlos, sino también como objetos decorativos, utensilios para actividades infantiles y hasta vestidos. Mónica Arceid, concejala de turismo, ha presumido de la vertiente gastronómica del festival. El buque insignia en las jornadas son los restaurantes y los bares, porque los restaurantes configuran un menú a base de verdura de Calahorra. Un menú en el que la verdura no diría que es la única protagonista, pero casi lo es en exclusiva. Una localidad entregada a la verdura a la cual ha homenajeado con coloridos conjuntos florales que cuelgan de la fachada del ayuntamiento o este vistoso parterre con 600 coliflores, acelgas y brócolis. Pero sin lugar a dudas lo que más ha llamado la atención en esta edición ha sido un desfile de modelos hechos con verduras. Puerros, lombardas y pimientos que han vestido a unas modelos que hasta ahora nunca habían desfilado tan frescas. ¡Gracias!